Operarios de las empresas municipales continúan con la instalación de papeleras en diversos puntos de la ciudad, respondiendo así a una de las principales demandas de los ciudadanos. Las primeras de las 100 papeleras que se pusieron en zonas como la calle Barrameda o en la barriada de Los Ángeles y hoy proseguían los trabajos en distintas calles peatonales y de la zona centro. Los cesos adquiridos por el Ayuntamiento para recoger los residuos son metálicos de forma circular, quedan anclados al suelo y cuentan con un sistema de fácil vaciado. El consistorio ha adquirido un centenar de papeleras, así como otros 40 contenedores para la recogida de residuos sólidos urbanos con un sistema de carga lateral de mayor capacidad que los tradicionales, que ya han sido distribuidos en distintas zonas y vendrán a reforzar las labores de limpieza pública de la localidad. A ello hay que añadir las dos barredoras, la máquina de baldeo y la máquina eléctrica para la limpieza del mercado adquirida recientemente por la empresa municipal de limpieza, Emulisam. Por su capacidad y dimensiones, una de las barredoras permite la limpieza en profundidad de grandes viales, complementándose con la de menor tamaño, destinada a la limpieza tanto de calles como de calzadas y acerados, y que al ser articulada permite que pueda subir a acerados y plazas. Todo ello responde al objetivo municipal de que la ciudad esté limpia, para lo que también es imprescindible la colaboración ciudadana.